Para mi madre querida, Elia Romero, que siempre estará en mi corazón Mil luceros he contado, mil ovejas han pasado y no me puedo dormir Tu imagen me lo ha impedido, son seguidos los suspiros y no te alejas de mi No te alejas, no te alejas, porque te llevo siempre en mi En mi camino, en mi destino, en lo más hondo de mi existir Quiero dominar tus ojos para que no veas a otros y te enamores de mi Ser el centro de tus sueños, respirar tu mismo aliento, ser clavel de tu jardín Jardín, jardín, de mi amor voy a formar Y con el tuyo, tierno capullo, de nuestro amor vas a formar Cierro los ojos, estás en mi Y si los abro, estás en mi Si estoy despierto, estás en mi Y si yo duermo, estás en mi Oye pinidueña, saluda a Maragoberto Cuello Huelva Sonido, fantasía, vallenata Por ti siento la pasión de entregarte el corazón para yo vivir en ti Respirar el mismo aire, correr por tu misma sangre y así contigo morir Morir, morir, aquí en la tierra y después seguir Con los misterios que hay en el cielo, que encierra a Dios vamos a revivir Voy a estudiar Estás en mi Y si no estudio Estás en mi Si tú te vas Estás en mi Y si te quedo Estás en mi Irayda González El recuerdo Estás en mi